¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque haya vivido mil desengaños, vi la aventura No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Quiero volar contigo en las nubes que forman las olas No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, vi la aventura No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Te juro que te busqué Pero nunca te encontré Y llegaste cuando menos me lo esperaba Y yo me enamoré Y llegaste cuando menos yo te buscaba No voy a renunciar a estas ganas a esta tentación Siento curiosidad Por tenerte en mi pie